¡Oye! ¿Cuánto falta pa' llegar arriba? ¿No crees que nos estamos pasando? Nos estamos pegando un palo como tontos porque estamos solo dos pero aún así, palo a palo y no se quiere quedar ninguno en el agua con todas sus muelas acabamos de comernos una paella y un amigo por la tarde no se salía tranquilo no se salía tranquilo pero se va a animar, hostia venga, venga, con los ánimos venga, venga, venga tengo que subir, pero parla ¡Mie acoplao! que parecía que te habíamos puesto con el palo pero no, eh ¡Oye! I prefer Mr. Unstoppable And when I'm doing nothing, Mr. Impossible I'mma lift the finger, put your mistake in the hospital Nurse coming closer just to witness all that I can do Twenty CC's, upper double D's I've been trying to clean my D With the upper T, upper 3's while I'm breaking it Pues al final con la tontería han salido dos orillas de entreno con 1.300 de desnivel y ahora a ver si hay suerte pues se me cae la bici ya tenemos al gallo en casa ¿Aló? ¡Tallo! ¿Qué pasa? ¿Qué haces con el culote al revés, charao? Coño, ¿qué hago? Vi tu Instagram y vi tu vídeo ¿Te hubieras salido a entrenar con el culote al revés? Pero... ¿Quién va bien o no? Tú vas a estar de locos, ¿no? Pero no dijiste tú que culote al revés No, coño, tío A ver Cojones A ver ¿Has rodado así? Claro, y cómodo, eh Es el de viveres la polla pero del revés ¿Ves? Mira Aquí No, aparte... Mira, mira, además puedes poner aquí madafaka Y gas a fondo No, y aparte mola porque en la marca Se ve justo ahí En el escrotazo Vi en el vídeo Culote al revés Y dije A ver, gírate, gallo Gírate Brutal, tío Tío, no dejaré sorprenderme, gallo O sea, tenía unas ganas de venir aquí De la bosta te he echado de menos tanto Vengo de la Transfix reventao ¿Sí? Y te iba a dar un abrazo Que te caigas ¡Vamos! Un momento, un momento Un momento Ya, el otro día Tengo... ¿Te has asustado? ¿Hace mucho calor o qué? Joder, se hace calor 40 grados ¿Y qué has hecho hoy? 1300 casi de desnivel Dos horitas ¿Qué te parece? Pero bien, ¿no? Mira, puedes hacer... Es la versión barga O la versión corta Eh... Like aquí abajo Si... Eh, aquí abajo Like si queréis culote al revés Dame un abrazo otra vez Que te voy a demostrar mi teoría Ven pa' aquí La de... A ver ¿Ves? Mira, ya estamos tocando tal y bien otra vez Me abracé con Barry el otro día ¿Ves? Queda una distancia de seguridad En cambio Zubasti cuando te abraza Como que te coge así Y dices Aprovecha Zubasti aprovecha Hombre, normalmente nos abrazamos así Y yo Y tú Metes Hostia Otra vez, tío Es que la noto muy adentro Charracas del mundo Aquí abajo Aquí abajo Que ilusión que te puedas saludar al revés por mí, tío Bueno, vi Instagram y mi vídeo Y vi culote al revés Y dije, pues culote al revés, tío Culote al revés siempre Mirad, mirad 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 que Zuba estaba más guapa Se va de coña, tú Transpir Sí Con Jordi más que bici, amigo tuyo Sí Acabamos la carrera Siete... Siete horas encima de la bici Reventado Hay que ir al hotel No hay tiempo para nada No se vieron al pabellón Mira, ¿sabes qué? Que me baño en cualquier sitio Me hacen el masaje Rubén o Jordi o lo que sea Y... Me pongo lo mismo Y me voy al hotel en bici Y claro Después de siete horas Con el explotazo ardiendo A cuarenta grados Y meterme la balana por el mismo lado Digo, ¿sabes qué? Al revés Culote al revés, tío Una gata de oscura, tío Pero yo te lo voy a decir Y luego estéticamente Mola Muy bien Porque la gente me dice Hostia, azugaste y culote al revés, tío Mola uno, muy guapo Digo, lo vas a poner de moda Claro, lo que no me esperaba Era llegar aquí Coño Y ver a Valentí Que sale a entrenar Como culote al revés, tío Claro, tío Dos horas de entreno Culote al revés Y la gente no se da cuenta Porque cuando estás ahí sentado Se ve un culote blanco Entonces tú te compras un culote Y tienes dos Es reversible Claro Es como las chupas reales de chus Reversible Entonces tú ahora La próxima carrera Voy con el culote al revés Perfecto Y cuando te haces el masaje Te lo pones del derecho Claro Pero además hay una cosa, tío Esto Normalmente cuando vas en bici Al principio como que te molesta un poco Ahora no Es más suave, ¿verdad? Claro Es más suave, tío Es como culo de un niño Es más suave, totalmente Entonces incluso de huevos De todo Pues que yo sentía eso, tío Yo sentía Claro Que con las barrabillas Con el escrotazo La licra es como más fina Más agradecida ¿Sí o no? Sí, es como si fueras en vaselinao Ahí, ahí está En vaselinao Culote al revés Y viene entonces Pues yo te juro, tío ¿Y la gente te ha dicho algo o no? No, no, porque claro Veían un culote blanco Y ya me he sentado ahí Y de repente hay que fijar Por detrás quizás sí que se ve Pero tío Yo creo que el próximo Con lo que diseñemos Lo haremos reversible, tío Una cosa por una cara Otra por la otra Y así la gente Se compra uno y tiene dos Eso guapo, ¿no? Joder Sí, y aparte puedes que El madafakaza Sí, tío Claro, esto Esto es guapo Esto es así Y de repente se ve madafaka aquí Y haces aquí Y se ve Casa fondo Queda un poco ya de guiri, ¿no? No, no queda guapo Te queda bien gallo Se te ha echado mucho el de menos O sea, ella parece que está un año fuera de casa, tío He llegado Aparte he llegado Súper emocionado Voy a abierto la puerta Y digo, ahora es cuando me sale Valentí con el asaí Y la cámara Pero te había dejado un asaí en el congelador, ¿eh? ¿Lo has visto? No, no lo he visto Pues compartimos asaí ahora Rascamos ahí Te meto la bici Vamos, a ver Madre mía No sé Like al vídeo si queréis culote al revés Y si no hay culote al revés Pues dir liken Tío, yo, yo Me parece un súper inventazo, tío Además que una marca de repente Es que fabrica dos por uno Los mejores inventos son los que salen con naturalidad, joño Los que salen sin forzar, ¿sabes? Como tú y yo sin forzar Lo bueno de esto es que él Hace la azugastada Y yo luego en la sanjuanada Y ya tenemos todo testado Ya está todo hecho Hostia ¿Mañana salimos a entrenar o qué? Mañana estoy reventado Pero yo creo que Un par de horitas Es que no hemos salido todavía a entrenar juntos Claro, tío, ya tocaría Ay, que no olvide a quien se cree No, mañana salimos juntos Venga, una se queda suave Hecho, va ¿A qué hora, gallo? A las 10? ¿O no? ¿O qué hora dirías tú? A las 10 de la noche, ¿quieres decir? A las 10 de la mañana 10 de la mañana somos personas, gallo, tío A las 12 Yo a las 8 estaré despierto ya Bueno, tú cuando quieras A las 12 te despierto a las 10 El brazo colgando Y a las 12 A entrenar Yo de 8 a 12 curro De 12 a 2 entreno Y de 2 a 8 Entra a currar otra vez Ay, venga, venga Hasta aquí el daily Chaval, vamos Me he echado de menos, eh Que no cuestas, tío ¿Y cómo va el brazo, tío? ¿Y el brazo? Muy bien, muy bien Es el primer día que no me duele, tío Bien, bien, bien Bien, bien